Bueno, buenos días, siendo las 7 de la mañana, casi un poquito más, estamos por abordar aquí el Relfen, el famoso patito, como le digo yo, el ave, el ave de advance, con destino a Ciudad Real, así como los tiene acostumbrado el Profe Grandán, vamos a ver si podemos viajar y mostrar imágenes de esta linda ciudad, ¿sí? Así que yendo de tempranito, y bueno, esperemos que les guste, dedicado obviamente para todos mis compañeros de Cristo Rey, ¿sí? de Instituto Educativo, ¿sí? Cristo Rey, aquí vamos a entrar al ave, y bueno, vamos a buscárselo para todos mis compañeros, vamos a verificar el nido y qué limpieza, ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar por aquí, fíjense qué bonito el nave, es un tren de alta velocidad, en donde, bueno, obviamente, estaremos llegando más o menos a destino, en una obra más o menos a Ciudad Real, así que bueno, dedicado para todos mis compañeros, desde allá de Buenos Aires, la Ferrer, Cristo Rey, compañeros que lo quiero y los extraño tanto, ¿eh?